La operación policial coge por sorpresa a todos en este local. Es la cuadra 9 de la avenida Bolívar, el Pueblo Libre. En el lugar se vendían autos usados, pero también algunos nuevos. En simultáneo, cerca de allí en la cuadra 4 de la avenida La Marina, otro comercio similar de la misma empresa, representaciones Juan Salazar Gamero, también es intervenido por las autoridades. Aquí es detenido Frank Ruiz Espinosa. Con sus tirabuzones, sin embargo, es solo la cabeza visible de la organización. No soy el dueño, no sé lo porque... ¿Pero trabajabas acá, pues? Ah, sí, yo trabajaba, pero yo no soy el dueño. ¿Y sobre los estafados? Amigo, yo no puedo decir nada ahorita. ¿Es falso, es mentira, qué es? Es falso. ¿Por qué no los daban sus carros? Porque son crédito, amigo, pasan por evaluación. Por encima de este supuesto coordinador están los hermanos Juan Genaro y Wilfredo Salazar Gamero. Según la policía, tienen en su haber un listado de decenas y quizás cientos de víctimas de presunta estafa. Para algunas, era un día más de ir a reclamar. Por azar, han visto desde primera fila el golpe al clan Salazar. Yo compré para taxi, taxista. ¿Cuándo compró el vehículo? El año pasado, en octubre, 11 mil dólares me hicieron depositar al banco. Más de un año y año y cuatro meses, más o menos. Nos amenazó que si denunciamos ya no se iba a devolver nada. Sus principales víctimas venían de provincias. En la exposición tenían desde cústers hasta autos nuevos. Curiosamente, algunos eran prestados. Hacían de gancho para atraer clientes. Los engatusaban con bajos precios, simulando ser importadores directos. Cuando algún incauto dejaba una inicial o pagaba el íntegro del precio al contado, estos espabilados dilataban la entrega del vehículo hasta el nunca jamás. Hasta el momento habrían usado más de 120 millones de dólares. Porque este clan tiene operando desde el año 90, más o menos, aquí en la capital. La operación del Departamento de Investigación Criminal de la Comisaría de Miraflores era seguida de cerca por ATV. Estas son imágenes del seguimiento a los principales cabecillas. Uno de los afectados sería familiar de un alto mando policial. Aquí incluso se ve a un comandante en el lugar, al parecer reclamando. Nuestras cámaras incluso pueden graficar cómo actuaban los vendedores de esta organización. ¿Y cómo es el pago? Si es contado, contado. Ya es conversable, si usted me diría un plato de mando. Claro. Yo puedo comer con mi gente. El detenido Frank Ruiz Espinosa tiene además otras denuncias. Una es por agredir, junto a otro sujeto, a este capitán de la policía, en un grifo de Pueblo Libre, muy cerca a uno de los establecimientos que administraba. La operación policial se llevó a cabo con participación del Ministerio Público. En este caso, habría concurrencia de varios delitos, presuntamente estafa, asociación ilícita para delinquir, contra la fe pública y enriquecimiento ilícito, entre otros. La policía está detrás de Juan Salazar y de su hermano Wilfredo. Están desde hace un tiempo no habidos, ya que tienen varias requisitorias.